Ella prepara el fiambre, lo acomode en un perón. Desde nuestra playa del Morro le quiero hacer una invitación a toda la población tumaqueña, a todo el departamento de Nariño y aparte el interior del país. Donde vengan a disfrutar de nuestro festival gastronómico Saboreando el Pacífico, que se realizará desde el 31 de mayo al 3 de junio. Desde nuestra cultura y gastronomía estamos construyendo paz y desarrollo en nuestro municipio.